la educación profesional efectiva hoy vamos a hablar de un tema que ya conocemos a que en platzi y es chat gpt ya lo hemos hablado anteriormente y conocemos que este modelo de open ai viene de gpt 3 o está entrenado sobre gpt 3 por eso su base de datos de conocimiento data hasta el 2021 que es donde open ai lanzó este modelo también sabemos que funciona bajo una técnica o fue reentrenado a una técnica llamada reformer learning from human feedback que básicamente es la intervención humana para clasificar o rankear las respuestas del algoritmo y crear un modelo de recompensas con el fin de que el algoritmo aprenda a alcanzar y a responder siempre de manera que esos scores que los humanos rankearon siempre se pueden obtener los scores más altos pero hoy no vamos a hablar de estas cosas técnicas ya lo hemos hablado anteriormente hay algunos blogs que tenemos para ti como el que puedes encontrar en esta dirección pero vamos a hablar de algunos tips que la comunidad y las personas que más han trabajado con chat gpt como nosotros hemos encontrado que te pueden ser muy útiles uno de los tips y algo que ya sabemos que puede hacer chat gpt es escribir código por ejemplo en este punto les estoy diciendo que cree una función que reciba género y etnia para calcular el salario y el señority de cualquier personal en la compañía a lo que simplemente con este pronto indicando el lenguaje y lo que yo quiero por ejemplo una función que haga que puedo tener una descripción detallada de una función que efectivamente se encuentra en python para sacar el salario de alguna persona hace una leve descripción de lo que va a hacer y por supuesto me encuentro con el código y aquí hay algo interesante siempre chat gpt va a intentar evadir cosas como sesgos o vallas para este caso sesgos por género o etnia pero al hacer código no es tan inteligente y no logra evadirlo por ejemplo en este punto partimos de un salario de cero un señority de cero en el cual tengo comentarios de cómo funcionan estas variables y me dice que si es hombre y latino incrementa en 50 mil si es hombre y afroamericano el salario es de 45 mil acá está sesgando directamente por la variable de etnia teniendo un sesgo menor para las personas afroamericanas y en las mujeres latinas efectivamente también está castigando lo con 45 mil y si es mujer y afroamericana se nota incluso más ese ese vallas o ese sesgo con el que fue entrenado este modelo que por supuesto son los sesgos que tiene internet el equipo de open ella y lo sabe está trabajando en ello y recordemos que esto es una interfaz de chat y al ser interfaz de chat yo puedo preguntarle porque el salario es más bajo en las mujeres y pudiera seguir preguntando por las etnias y demás a lo que en el en este momento al ser ya una interfaz de chat y no de código responde que son valores que no están representando literalmente lo que es el algoritmo sino son valores arbitrarios y que se presenta por una por una brecha salarial que existe ya en la industria que es bien conocida es una industria machista en la que el hombre tiene muchas más ventajas lo justifica y da razones que son discriminación falta de acceso y de la educación responsabilidad y demás que por supuesto él sabe que son sesgos y brechas que se deben atacar pero en este punto ya me aterriza mucho mejor este sesgo a lo que por supuesto está increíblemente notado en el código por otro lado audiencias pudiera especificar este tema dos puntos chat gpt siempre lo entiende como el contexto de lo que voy a dar por ejemplo tema como como usar vi hay para la toma de decisiones para la audiencia city o bus dos puntos él sabe que para la audiencia se toma city o objetivo del contenido motiva a la audiencia que tenemos para que entienda los beneficios de el vi hay y cómo potenciar su organización y estilo de escritura queremos que el contenido o lo que utilicemos para motivar a la audiencia que es el city o sea claro conciso conversacional humilde y experimentado a lo que por supuesto tengo un texto con este estilo de escritura para esta audiencia con este objetivo y simplemente segregando de esta manera la petición que yo quiero por supuesto obtengo un texto muy 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 acertado de cómo debería ser un discurso para un sitio sobre las ventajas del business intelligence estructuras podría jugar con distintas estructuras en los outputs o las salidas que tiene chat gpt para este caso obtengo o quiero un obtener un mapa mental que es una estructura muy muy definida de organización de ideas sobre un tema que es el uso del notion que es un software que utilizamos de documentación para tener organizar el contenido de un creador de contenido enumerar ideas y ramas principales y ramas secundarias esta estructura es muy muy específica de lo que yo quiero sobre un tema específico que es este de acá por supuesto chat gpt puede lograrlo entonces me da las ideas centrales ramas principales con la enumeración que le solicité y los buler points y ramas secundarias igual con la enumeración que solicité y los bullet points y toda esta información que está acá es verídica es totalmente válido para hacer un mapa mental de este tema asimismo pudiera jugar con enumeraciones en numeraciones en romano otras viñetas y demás de manera que especificar el output o la estructura que yo quiero es algo muy muy útil y también puedo jugar con varias opiniones de esta manera puedo tener un topic o un tema de impacto y decir de este anterior tema que él ya lo está asociando en esta primera línea quiero que me des múltiples perspectivas con voz propia de un mismo tema por ejemplo el impacto que puede tener la inteligencia artificial en los empleos que es este tema que quiero trabajar acá me da la perspectiva del empleado hablando con un estilo muy distinto que por supuesto con el que habla el empresario también activistas laborales expertos en inteligencia artificial y todos hablan desde su punto de vista con una manera muy diferente un estilo muy diferente de hablar lo que es algo muy muy interesante y me puedo hacer una idea mucho más aterrizada de un tema por supuesto esto es una interfaz de chat así que sugiero que además me también el punto de vista de un recién egresado de un colegio o de algún instituto escolar sobre este tema que viene trabajando acá y por supuesto es capaz de darme esa perspectiva con la digamos el estilo propio que debería tener una persona recién egresada de un colegio así que teniendo estos diferentes puntos de vista puedo trabajar estas opciones y aterrizar mucho mejor mis ideas en este caso podemos darle un texto de referencia simplemente diciendo utiliza el texto a continuación sacando su estilo voz tono y utilizando un procesamiento del lenguaje natural para crear algo nuevo pero con la esencia para este caso la esencia es parte de la charla que dio freddy en la conf a lo que chat gpt por supuesto me responde con es un estilo conversacional amigable un tono motivador que busca inspirar a la audiencia que es efectivamente como habla freddy y hace un pequeño resumen incluso con palabras o frases que usa freddy como quiero leer los comentarios y opiniones en redes sociales o crea un hashtag o algo por ese estilo la manera que es inclusive una inteligencia artificial que puede adoptar nuestro estilo o nuestro tono de voz para crear algo totalmente nuevo y por último podríamos personificar o darle una identidad propia a la inteligencia artificial por ejemplo tú eres el presidente de una prestigiosa aceleradora que quiere financiar estar basadas en ya y es una personalidad firme y hacer preguntas difíciles e iniciamos una entrevista entonces está personificada con esa actitud o con ese estilo con esos tonos para hacer una entrevista mucho más enriquecida y esa manera yo pudiera adelantarme algunas preguntas en una entrevista real por ejemplo cuál es la solución de día que está proponiendo el nombre de la empresa para la discapacidad visual cómo planean monetizar a el negocio a largo plazo después me hace preguntas como cuál es su plan de lanzamiento y es cabalidad a largo plazo cómo planean asegurar la precisión y la confiabilidad de la solución de inteligencia artificial preguntas que seguramente yo no tenía planteadas pero está de inteligencia artificial al personificar directamente para este caso el presidente de una aceleradora me puede adelantar y me puede dar feedback de lo que podría yo estar fallando como estos hay muchos tips que le está funcionando a toda una comunidad así que te invito a dejar en el sistema de comentarios y las redes sociales qué tips te funcionan es que no tengo tiempo es que los cursos cuestan es que aprender línea es muy difícil ahí ya déjate de pretextos y comienza a aprender sin costo con este curso en platzi o me vas a decir que dar clic aquí también es súper difícil